¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy yo, Faito 913, capítulo número 56 de Faito 64, y nos vamos a hacer otras misiones aquí en Blast Corps, la tercera parte de Blast Corps, vamos a jugar entonces en Black Ridge Works. A ver, ¿qué tal? Hay miedos que tengo que destruir, son bastantes. ¿Y qué cachorro utilizaré yo? El remolque principal. ¡Salivade! Síguese, bebe. Les digo. Voy a vueltas. Vamos, vamos. Ok, Camila está aquí. No, es una máquina de destrucción, la han hecho todo ahí, ¿no? Buen trabajo. Ahora nos emocionará joder con los delitos. Ya destruyó tantos edificios. Esto fue rápido. Sí, ya sé. Ahí me estaba diciendo que los orillentes escapan. Tengo que destruiré el enemigo. No, no, no. 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 No. No, no. ¿A que hay un gober? Me hallé oro por bajo del 78% de los edificios A ver el 80% de la población, gané alta plata y prendí el 40% de las luces Y bueno, prendí mi primer satélite, la verdad no recuerdo haber tocado nunca uno Por aquí no, 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 eso Argent Towers Voy a llegar a esta Ok, te voy a construir todos estos reinos Ahí hay un satélite ¿Y a quién nos haremos hoy, amigos? Ahí hay otro satélite Ay, huevucha, este va a ser difícil No daré esa baile Chilipazo No, ¿qué es esto? Qué oso Sí, try something else Guita entonces, te... Estén que�. Estás picando esto ahí Ah, ya popé on Ah no olhey ¿Vale? ¿Vale? Madre No por no poder con esto Sí, 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 ya sé que me fracase No me sé No, es que estaba ahí en el mismo día de manejar Como odio este camioncito No me Goes No me ayuda No Pimiendo No me ayuda No Me ayuda No me ayuda No me ayuda ¡Uff! ¡Uff! Vero Chiripazo ahí La próxima sigue destruyendo esto por la gracia que vería este hijo Pero... ¿Que lo destruyo o lo destruyo? ¿Sí o qué? ¡Pero peguen el culatazo! Veré con mi sensual y en donde trasero va a ir tu camión Colicen un brindante ¡Oh, carita! Si lo estrellará bien ¡Uff! Me lo lleve de frente Esta misión está muy jodida Vale, eso es como con gusto ¡Uff! ¡Ah! ¡Eso era! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mejor! ¡Bien! ¡Muy bien! Ahora... Si paramos de pendejear ¡Ah! Mucha huev... Bueno, por si lo hice bien Pues de cierta manera ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! ¡Oh, su madre! ¡Eh! ¡Eh! Mira, última... No puedo... Cambio de nivel Esto es ridículo ... A... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Seguíeselo! ¡Ven, ven, ven! ¡Destruite! ¡Destruite! ¡Pronto, pronto, pronto! ¡Ven, ven, ven! a ver, bien o algo así vea, esto es más malo, eso, try something else ya debe estar en rojo warning este no, no, no No, no, no logramos, ¿no? ¡Madre! ¡Más deliter! ¡Belle! 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 ¿Por qué no vi eso antes? ¡Habría ahorrado la de problemas! ¡Juff! ¿Le piso yo completo en dos misiones? ¡Uy! ¡Me añade oro! ¡Chepo! ¡Easy levels complete! ¡Juff! Ese era easy Ahora todos esos niveles que nos vienen Allá arriba todos esos munditos ¡Un! ¡Skyfall! ¡Skyfall! Bueno ya ¡Juff! ¡Está hecho aquí encima! ¡Mmm! 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 Bueno, yo aquí encima de Skyfall me despido No olviden, comenten, like, suscríbanse Si les gustó, compartan con mis amigos Aquí arriba de la derecha les dejo La anterior parte, la segunda de Blast Corps Nos vemos en el próximo capítulo De Fighters 64 porque si hay un nuevo juego Y nos vemos en la próxima Chau